La refinería Antonio de Balijaime, ubicada en el Istmo de Tehuantepec, opera sin presencia de militares a pesar de la estrategia de seguridad contra robos de combustible implementada por el gobierno federal. La federación anunció que la refinería del país estarán siendo vigiladas como parte de la estrategia de seguridad contra el robo de combustible. No obstante, estas medidas no han sido implementadas en la refinería de Salina Cruz. Oaxaca ocupa el lugar número 16 en tomas clandestinas en ductos de Pemex, por lo que la policía estatal ha realizado operativos para asegurar dichas tomas en el estado. De acuerdo con información de Pemex, en Oaxaca se detectaron 135 tomas durante 2018. En la refinería de Pemex de Salina Cruz no se aprecia la presencia de los militares ni en la entrada principal ni en su interior. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este martes que la estrategia contra el robo de combustibles ha generado un ahorro de 2.500 millones de pesos a nivel nacional. Con imágenes de Roosevelt Rasgado, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.